Y es que nuestros mayores no solo pueden sufrir maltrato físico o psicológico, sino negligencias, engaños y abandonos que pueden provocarles daños y angustia. Que sepan detectar estos abusos y que lleguen a denunciar es el objetivo de esta campaña puesta en marcha por la Federación Territorial de Castilla-La Mancha, UDP. Porque a veces encontramos moratones, encontramos aquellos malos tratos, pero sí que os digo que jamás. Y mira que me han presentado denuncias de residencias, de domicilios, pero no hemos llegado nunca a tramitar nada. Y cuando les he dicho, mira, me tienes que firmar aquí para pasarlo al juzgado, no hombre, yo voy a denunciar a mi hijo, yo voy a denunciar a mi hija, voy a denunciar a mi sobrino, voy a denunciar al cuidador que tengo, no lo ponen. La Unión Democrática de Pensionistas en Talavera se suma a esta iniciativa y además reclama más esfuerzo por parte de las instituciones, algo que es necesario también para el alcalde de la ciudad. Si podemos, creo que sí, con nuestro granito de arena uno más, todos tendríamos que ser igual y entonces no hubiera tanto. Aparte de, bueno, ya eso es el tema de los políticos, los malos tratos de castigar, pero castigar, castigar a estos criminales, no presuntos, criminales, porque si una persona mata es criminal. De ahí que las instituciones debamos poder poner todos los medios que estén a nuestro alcance para poder evitar, al menos que cualquier tipo de violencia podamos prevenirla. Es muy importante en la violencia, en el maltrato, la prevención y de ahí viene la información, tanto al usuario de un servicio como al propio que da el servicio. Estas charlas de concienciación se están realizando por toda la región para que el colectivo de mayores pueda prevenir situaciones de maltrato y así mantener su integridad y bienestar.